Sí, bueno, el pan en la provincia no escapa a la realidad de todo el país, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el centro de industria todavía no se reunió, está previsto en el reunión para estos días, pero no tiene una fecha confirmada. Y ahí se va a evaluar cuál va a ser el precio del pan acá en Jujuy. Pero, ¿cuál es la realidad que analizarían, por ejemplo? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué modificaciones? Y no, mira, nosotros estamos trabajando con una lista de precios que viene del mes de agosto. Pero, de agosto a la fecha, todos los insumos han aumentado y considerablemente últimamente hay problemas con harina porque hay poca cosecha de trigo, nos dicen, y bueno, eso hace que el precio se encarezca y que haya faltantes de trigo, justamente. Claro. Eso hizo que se dispare el precio del valor de harina últimamente, pero venimos con aumento en levadura, en grasas, en margarina, manteca, huevo. Todos los insumos han tenido un aumento que acompaña la inflación mensual. Y bueno, como te digo, yo creo que el pan es lo único que nos subió en estos últimos tres meses. Y qué difícil encontrar el equilibrio, Luis, ¿no? Porque se viene el verano, tal vez el consumo puede llegar a bajar un poco, pero al mismo tiempo hay que actualizar precios para no perder frente a lo que se elabora, ¿no? Es que, desgraciadamente, sí. Ahora, justo como vos decís, el consumo merma, pero desgraciadamente hay que actualizar los precios porque si no, no llegamos a cubrir las necesidades de los gastos que implica la elaboración del pan. Además se viene a guinaldo, paritarias. Sí, vacaciones, bueno, todo viene en meses complicado, pero es estacional, la panadería ya uno está preparado para eso, ya sabe que en estos meses hay mermas de producción. El problema es que, bueno, venimos corriendo atrás de la inflación y siempre nos gana, ¿no? Claro. Bueno, estiman entonces que para la próxima semana puedan tener novedades acá en la provincia. ¿Es muy probable un incremento? Sí, pienso que sí. Como te digo, el centro no fijó una fecha, pero me parece que en estos días ya se va a concretar eso y ahí se valora si se sube y cuál va a ser el porcentaje. Claro, claro. Eso sobre todas las cosas, ¿no? Conocer de cuánto va a ser ese aumento. Ahora, respecto al tema servicios, ¿qué pasa con la energía, por ejemplo? ¿Están siendo afectados también en el sector, teniendo en cuenta que, bueno, hubo algún anuncio de ampliación de kilovatts para las residencias comunes, pero quedarían por fuera, dicen, pymes, empresas y demás? Sí, todavía no impactó eso. Estábamos esperando para octubre, pero se corrió para noviembre, así que me imagino que en estas nuevas boletas van a llegar las tarifas nuevas. Todavía no tenemos a fecha, a ciencia exacta, cuál va a ser el incremento que va a tener. Claro. Bueno, igual eso genera preocupación porque es un sector que, digamos, tiene mucho consumo de energía. Claro, sí, si no es energía, es gas, los hornos andan constantemente en una panadería 24 horas, así que el consumo es elevado. Claro. Cuquiaro, ¿cómo van cerrando el 2022? Y tratando de repuntar, ¿no? Todavía los niveles no se equiparan ante la pandemia. La pandemia nos golpeó muy fuerte, a pesar de haber sido una actividad que siguió trabajando, pero, bueno, el consumo era muy, muy escaso porque al no haber movimiento, al estar toda la gente aislada, hizo que la demanda se entregue muchísimo. A hoy no estamos todavía a nivel de facturación de lo que era dos años atrás. Claro, sí. Pero, bueno, tratando de salir de eso. ¿Expectativas de crecimiento, de incorporar personal? No, por el momento nada. Como te digo, todavía no llegamos a la producción que teníamos hace dos años atrás. Me parece que eso es ya general para todas las panaderías, ¿no? Claro. ¿Llega mucha gente pidiendo trabajo? ¿Tienen solicitudes? Sí, sí, cada vez llegan más. Claro. Pero, bueno, como vos decías anteriormente, ahora el consumo disminuye bastante hasta febrero, fines de febrero, marzo, que recién empiezan las clases, sacando, bueno, lo que es Navidad y Año Nuevo, que son fiestas que sí tenés buenas ventas, después vienen meses bravos. Ahora, ¿y en el centro de industriales hay algunas señales negativas de que haya algunos establecimientos que estén por cerrar o que los números ya no estén rindiendo? Sí, el tema del rendimiento es general, ¿no? Todas las panaderías han visto marginada su facturación y eso hizo que uno deje de lado inversiones o poder renovar maquinaria. Ha sido un momento muy complicado. Así que, como te digo, recién estamos tratando de nivelar lo que era el consumo hace dos años atrás. O sea, por ahora es sostenerse, digamos, el objetivo. Exactamente, sí. Es sostenerse, bueno, como venimos, remando todos los años, ¿no? Sin duda. Sin duda. Bueno, esperaremos entonces a ver el resultado del encuentro que tengan los referentes del Centro de Industriales Panaderos para conocer efectivamente el porcentaje. No hay, digamos, otra alternativa, ¿no, Luis? Hay que actualizar los precios. Sí, desgraciadamente, como te digo, es una carrera donde venimos perdiendo mes tras mes porque el precio del pan no se actualiza como se actualiza cualquier insumo que cuando impacta el aumento inmediatamente pasa a los precios. En el pan siempre tenemos unos meses de atraso en la actualización de precios, pero ya venimos muy desfasados. ¡Gracias!